Esto surge a partir de un informe de la Cepal, que es una comisión latinoamericana por el tema de economía, que informa que hay empresas que están subvalorando el precio de transferencia del litio y como consecuencia de ello las provincias están percibiendo menos y Nación también en cuanto a atributos están percibiendo menos. A partir de esto, el ARCA en la provincia de Catamarca realiza una auditoría que impone una diferencia de 127 millones que la empresa se compromete a pagar con más 500 mil dólares más que corresponden a responsabilidad social empresarial para obras y demás. Paradójicamente, una semana después aparece un monto distinto, ya de 197 millones que no tienen que ver con su facturación sino con un reconocimiento que se está haciendo sobre la deuda que existe. Entonces, es evidente que la empresa, por un lado, que no es Laiven, sino que es minera del altiplano que aparentemente vende o transfiere producto a través de la misma filial de la organización empresarial que tiene, en este caso Laiven, está vendiendo un precio que no es. ¿Qué es lo que surge de esto? Que AFIP le imponga un precio de referencia al valor del litio en 53 mil dólares la tonelada y a partir de allí se tienen que hacer las valoraciones. Entonces, como hay por parte de algunos senadores nacionales, de otros legisladores provinciales, un pedido de informe de aduana para que den fecha cierta de cuándo habría esta su facturación, yo no me aventuro a decir que existe el delito de su facturación hasta tanto no lo disponga la justicia. Lo que sí es evidente es que hay un daño patrimonial a partir de esa diferencia. ¿Por qué? Porque si Catamarca viene pagando en función de los 6 mil dólares la tonelada y tenemos como referencia que la Secretaría de Minería de la Nación informó el anteaño pasado que se exportan desde Catamarca 22 mil 500 toneladas, si usted hace un cálculo en función de lo que debe percibir la provincia con el 3,5, está hablando de un monto de 4.7 millones de dólares, que es muy diferente a los 197 millones de pesos que está proponiendo en este momento la empresa Laiven para pagar, algo así cercano a los 1,5 millones de pesos, de dólares. Y si ese cálculo lo hace sobre el valor de los 53 mil dólares que le puso de referencia a AFIP, la suma es mucho mayor, está hablando de 47 millones de dólares por año. Entonces, lo que está consintiendo la empresa de pagar es una cifra irrisoria, no digo que surja de un delito de su facturación, pero es una cifra irrisoria frente al valor del daño moral o daño patrimonial que se le produjo al Estado. Y esto hace que otras empresas, porque hoy leí que el gobernador está firmando con la empresa POSCO un acuerdo similar al que se firmó con Laiex y con Galaxy, que es más o menos lo mismo que se firmó con Laiven. Y esto no significa que la provincia le esté dando seguridad jurídica ni seguridad económica a los inversores, sino que los inversores están viendo esta factibilidad en donde pueden subfacturar el valor de referencia con relación al precio del valor de exportación. Y eso es lo que está ocurriendo. Doctor, ahora, ¿qué análisis o qué papel juega el Estado de Catamarca a través del ARCA, a través del Ministerio de Minería? Es sorprendente que no se haya anteriormente dado cuenta de esta situación, ¿no? Mire, acá hay un problema muy grande, porque por un lado está la responsabilidad del gobierno que a través del ARCA debía controlar. Yo hoy leí un informe que le contestan, creo que al diputado Marchioli, con relación a un pedido de informe que había hecho él, que el valor que se está estableciendo sobre la referencia sobre la cual pagan el canon aquí en la provincia de Catamarca, lo hacen sobre la declaración de la empresa misma, sabiendo que la empresa extrae a Granel, sobre un precio promedio entre las exportaciones argentino-chilena, y eso no va a dar un valor de referencia. Entonces, hay una responsabilidad patrimonial de parte del organismo que debe controlar en la provincia. Ahora, acá hay un tema mucho más grande, porque acá hay impuestos nacionales o exportaciones que no se pagaron si es que se exportó mineral concretamente como commodity, y el daño patrimonial también se lo produjeron al Estado Nacional. Y no creo que la AFIP se vaya a quedar muy callada frente a un tremendo desfalco que se podría haber producido en el caso que se pruebe que existe un delito. Entonces, la responsabilidad es muy grande, sí.